hola androides verdes qué tal un saludo desde sevilla españa para españa y es de españa para todo el mundo en especial a todos eeuu y toda latinoamérica vamos para todo el mundo bueno hoy me he dejado deleitar por las recomendaciones del google play y voy a traer un juego que pinta bastante bien vamos yo por las fotos que he visto en el vídeo y tal pintan muy pero que muy bien es bueno le voy a quitar un poco de volumen porque si no no me vais a escuchar ahora cuando salga a ver según lo que he visto es un juego bastante arcade de naves de naves espaciales y todo eso es muy parecido al streak el al streak en 1945 que lo tenéis en mi página web bueno crear a mira está en español y todo por lo visto se te linkea con tu cuenta de google play vale de google play game es un juego premium y vais a ver los gráficos que tiene pero yo aún no lo he probado vale yo es por lo que por lo que he visto en fotos como veis está bastante bastante guapo el idioma español aquí vais poniendo la posición yo lo voy a poner aquí sonido música bueno como veis arriba lo característica de los juegos premium las moneditas los diamantes y todo eso es dichoso whatsapp bueno a ver no sé si si puedo conseguir otra nave a mira si otra que guapo se van desbloqueando veis daño 80 104 enfriamiento esto no sé lo que es joder qué chulo y puede ir evolucionando las naves muy bien está bastante guapo venga pues la seleccionamos fase de retos fase clásica categoría bronce plata y oro pues ni idea vale bueno le voy a dar a changai a ver qué pasa le voy a dar así a ver pues me creía que estaba en inglés por el loadín pero que va a estar parece que está en español los gráficos son espectaculares por lo que puedo ver tú vas arrastrando la nave por la pantalla con el dedo pausa vale tiene autodisparo tras el manejo es bastante intuitivo como podéis ver es con el dedo y nada y cogiendo monedas a ver voy a coger misiles para si le doy aquí al donde pone s2 parece que es como un escudo veis un escudo y lanzó misiles la verdad que el juego está bastante guapo y la música anima anima mucho creo que no tiene online el strike en 1945 sí que sí que tiene el juego pesa bastante poco pesa solo 67 megas vale requiere creo una conexión a internet puesto que va conectada a nuestro google play bueno también no hace falta si queremos conectarlo pero bueno si tenéis conexión mejor porque así se quedan las las partidas en la nube no vea ya a ver ostras me han matado corre ah vale recargar superataques no le doy a la equis ostras como en estos juegos no otra edad siempre al final hay que acabar pagando vale porque los juegos premium es lo que tienen y yo veo muchos colorines aquí muchos rayitos y al final otra ya me quedo sin magia pero bueno aquí estoy ahí defendiéndome el androide verde dándole caña a un ejército de extraterrestres a ver ostras esto no se va a acabar nunca la fase anda mira ostras ahora viene el warning el monstruo este será el chungo el momento facilito música rockera venga lanzarle misiles ahí a hierro ostras me quedo sin nada estoy totalmente en pelota el manejo es sublime es con el dedo a ver si para el siguiente vídeo pongo para que se vea donde estoy presionando la pantalla porque es que no no nos ha sido una idea lo intuitivo que es porque hay ostras ostras pues nada no lo he conseguido es que pasaba de pagar más moneditas bueno siempre siempre podría al menú principal e intentar su vdn bien mi nave bueno parece que se está demorando un poco aprovecho para decir que si os gusta el vídeo que le deis a me gusta y lo compartáis que os podéis pasar por mi página web www.elpoderdelandroideverde.com y nada y eso y suscribirse al facebook que es el poder del androide verde también que la verdad que estoy publicando cosas pero nadie me la está compartiendo pero bueno ya somos 700 en el facebook y vamos a ver les doy aquí al inicio voy a ver si puedo subir esta esta nave de categoría vale bueno pues esto ha sido todo espero que como he dicho antes que le deis a me gusta que os paséis por la página web que compartáis el vídeo y recordar lo que digo siempre dejarse seducir por el poder del androide verde hasta luego